Sí, sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro Los sueños no descansan, siempre quieren más, siempre quieren más Sí, sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro Los sueños no descansan, siempre quieren más Sí, sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro Los sueños no descansan, siempre quieren más Sí, sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro Sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro Sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro Los sueños no descansan, siempre quieren más Los sueños no descansan, siempre quieren más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!